antes aclaro que te amo y quiero que tomes este vídeo con humor para muchos es importante quédate conmigo traigo buenos memes y choripanes con chocolate caliente para pasar bien los minutos que dure este material educativo empecemos por el nombre aquellos que me quieren tiesa o los que sean mi funa es lo mismo el caso es que viendo angelina en la portada me hace pensar que la buscan a ella directamente pero cuando terminas de ver la película te das cuenta que todo lo que te vende el póster es puro humo y eso es literal y si te vas al tráiler es mucho peor porque te aclaran un poco más la historia pero también te spoilean como ella y el chico se salvan del incendio yo dios mío que chingados hago aquí como como acabé en este vídeo de porquerías poco que no quiero hablar de esta película no quiero hacerle un vídeo así que me parece un buen momento para dar mis opiniones porque fui a ver esto en el cine pero en fin tú sigue con el vídeo sigue platicando perdón que te interrumpiera eso lo que tenía que soltarlo sabes que agarra y que me dice también cabe recalcar que el póster y el tráiler la enaltecen porque la cara más conocida que tiene la película y se nota como sufrieron para contratarla aunque también tengamos otros actores de renombre como john bertal y nicolas hult de todas formas no saben qué hacer con ellos amigo tienes al poni ser en tu película porfa no lo arruines a ok te me cuidas crack es como si hubiesen creado este personaje para dárselo una estrella famosa y que llamara la atención de la gente incluso siempre que aparece podríamos poner la canción de wonder woman y pegaría genial yo no me quejaría mucho si la historia tuviera un mejor trabajo pero me dicen que esta señora en su estado tiene más agilidad y destreza que unos sicarios entrenados me estás vacilando cierto que pasemos directo al punto este señor de aquí de una noticia sobre la misteriosa muerte de su jefe con el cual estaba aliado para destapar los trapos sucios de políticos y empresarios corruptos de inmediato entiende que ahora es el siguiente hasta aquí vamos bien la película me atrapó perfecto esos tipos de ahí son profesionales señora hay una fuga de gas en mis pantalones así pase de inmediato 10 de 10 ahora viendo la noticia el señor piensa escapar para poner a salvo a su hijo y en dos papeluchos anota las supuestas pruebas de los delitos de un montón de gente déjame entender algo en la época del internet y los teléfonos puedes enviar un correo electrónico un chingo de periodistas y de inmediato todo estará en las noticias y así mantendrás ocupados a tus perseguidores y ganar tiempo en lugar de eso prefieres escribirlo en un papel y dárselo a su hijo a su hijo que está cagándose de miedo y no entiende nada efectivamente y luego tienes una escena donde el chamaco se pone a ver un caballo y no ocurre absolutamente nada y yo sólo me preguntaba ok cuál es el punto porque estamos perdiendo tiempo en esto supongo que para los que ven esta película por primera vez la escena tiene algo de suspenso porque no sabes si los tipos malos van a llegar pero pues el problema es que para la segunda vez que intentes verla cuando llegas a esto tú ya sabes que nada de esto le aporta algo a la historia oye chamaco qué chingados estás haciendo hay unos sicarios buscándonos déjese pobre caballo en paz oh dios mío volví a aparecer en el vídeo lo siento tenía que sacarlo de nuevo lol pero ella al menos en esta ocasión pueden decir que el ataque está en un resumen porque este vídeo si es un resumen seremos rescatados hasta entonces debemos adaptarnos pero sí prosigue con el vídeo normalmente disculpa que te interrumpiera de nuevo de dónde salen estos rufianes los amigos como en proyect z la vida es bella pero puede ser mejor bueno ya en fin este bro solo tiene un amiguis poli que vive en las montañas entonces conduce a toda velocidad para pedirle ayuda a tomar unas cervezas y luego de desperdiciar más tiempo ahí sí llamará a los periodistas para que igualmente ellos tengan que recorrer horas de viaje dando tiempo a los sicarios para que los llenen de bala pues sí pasa exactamente eso en estos momentos debe haber una compañía de autos en plan oye bro nos olvidamos de algo no le colocaste bolsas de aire al auto que le vendiste al tipo el otro día no al rato aparece el sheriff para descubrir el cuerpo de un maniquí está peligroso por aquí mejor la próxima toma otra ruta el niño termina vagando por un bosque y la única pista que tiene es seguir un río donde si no te funan los sicarios te destripa un oso mi hijo sigue el arroyo porque el arroyo te guía un río y el río va a la ciudad olvida que nos tardamos dos días en llegar en auto pero campeón tú puedes ir solo no puedo creerlo de verdad que soy bueno en mi trabajo se muere o no se muere pues no corre con suerte y angelina lo encuentra primero y para darle tiempo a saber toda la historia filomeno y toron bolo en vez de rastrear al niño deciden irse a ver a su jefe aparte filomeno se queja constantemente de su patrón tacaño como para que nosotros no cuestionemos porque un mafioso envía un solo equipo a eliminar dos personas que no viven en la misma ciudad es decir eliminan un blanco y cuando van de camino a buscar el segundo el tipo ya vio las noticias y se largo lo teníamos un plan muy bueno puedo volver adentro para que lo hagan entonces continuemos con la estrella de la película angelina es una bombero perdón una bomber ex que anda medio desequilibrada porque en el pasado cometió un error y algunas personas murieron en un incendio entonces ahora se siente culpable y todo el tiempo anda realizando maniobras acrobáticas como si fuese bing diesel en triple x o miren es como una película del 2004 ella dice a todos que es por vivir la vida al límite pero en realidad es mentira solo busca autofunarse de una manera épica tal vez termina en youtube y se hace viral luego un montón de gomelas con paños en la cabeza la toman como icono empoderado o algo así entonces hasta el momento nadie quiere apunar a esta tipa solo ella es quien quiere eso huevón que pedo con el título luego de ver como los sicarios se salen astutamente con la suya de repente su IQ baja el nivel de un tiktoker promedio su siguiente maniobra consiste en prenderle fuego al bosque donde se piensan meter para buscar al niño porque así mantendrán ocupados a las autoridades o sea bro necesitas meterte al bosque no ajá entonces te parece buena idea prenderle fuego si que nos pasa a nosotros en el futuro nos volveremos tontos o que igual esas autoridades aparecen al final cuando el juego ya se tragó varias hectáreas pero durante toda la película nunca se ve ni un bombero tratando de apagar el fuego más que sea con un balde y es como bro ya vimos que el equipo de bomberos son unos borrachos y maduros el objetivo es meterlo al hoyo es lo que ella dijo te enseñaré a hacerlo corazón pero el fuego lo tendrían que haber visto hace rato salió en las noticias y todo o un incendio hora de asar malvaviscos el trailer el trailer me prometía una película de acción enfocada en los bomberos y guardabosques pero lo que me está entregando es una tipa con depresión que odia su trabajo su vida y que por el poco cerebro de un padre tarado termina conociendo a este niño y ahora unos sicarios de chiste los persiguen dentro de un bosque al que ellos mismos prendieron fuego ok ok la película se basa en una novela del 2014 pero me suena más a que alguien quiso hablar del trabajo de los bomberos pero no sabía cómo meterle acción e inventaron un drama distinto que de alguna manera conectará con angelina y así ella brillará en pantalla lo más cercano un drama bomberístico es el flashback de la prota que se ve en un par de momentos en la película y todo eso ya lo vimos en el trailer o sea me estás haciendo repollo además te meten un grupo de bomberos que ni al caso sólo sirven para hacer énfasis en la rudeza de la protagonista al ser la única mujer entre un grupo de hombres brutos no era más fácil que este señor y su hijo vivieran directamente allí y ella en vez de una bombero pues una sheriff eso habría convencido más y nadie estaría esperando ver bomberos en acción tampoco veríamos con dolor como desperdician al punisher en un papel que le queda pequeño él hace del ex novio de angelina y es el único que se preocupa por ella pero la prota es una indomable y no le interesa su ayuda emocional como su problema depresivo aumenta cada día la obligan a tomar el puesto en una torre de vigilancia y ahí es cuando encuentra al niñito quien en realidad debería ser quien tenga todos los reflectores porque a él es a quien quiere enfunar angelina sólo se metió en la ecuación y por entrometida ahora la persiguen entonces qué tiene esto que ver con los bomberos no sé bro pero pues ahí están a mi papito lo llenaron de plomo señora usted de confianza yo creo que sí porque es bonita y la gente bonita es de confianza además los guapos siempre se quedan con los papeles importantes en hollywood aunque de talento no tengan nada no quiero caer tan bajo criticando la actuación de un niño pero bueno no hace falta que lo diga no por la noche intentan escapar y una tormenta eléctrica lo sorprende pero angelina es inmune a los rayos y como lo ven ella tiene mucha experiencia esquivando impact truenos ahora como filomeno y torombolo le prendieron fuego a todo deben volver a la torre igual por gracia divina desaparecieron los rayos y no hay peligro con regresar ahí los sicarios averiguan dónde vive el poli pero el tipo no está así que entrevistan a la esposa ella asegura no tener idea del asunto pero el sicario quiere estar seguro y le pide a tolkien usar técnicas más drásticas inteligentemente la señora les dice lo que quieren oír que su esposo tiene al niño y que pronto van a llegar lo llama por teléfono y por alguna razón filomeno piensa que le está dando un mensaje secreto hey ponisher quieres que prepare un caldito de costilla con huevos es un mensaje en clave el caldo de costilla no lleva huevos la atacan pero la señora es más ruda con kilos extra en su panza les prende fuego corre da piruetas brinca salta hace beatbox agarra su escopeta y se enciende a plomo con los sicarios para después escapar en un caballo 10 de 10 no sé qué más decir en serio esto esto es la película esa cosa está horrible no seas grosero querido su esposo llega y lo usan para rastrear al niño hay que ver qué tan bueno eres rastreando oficial me está vacilando otra vez cierto lo están manipulando diciendo que su esposa está cautiva por qué no le metes un balazo y listo total ya le prendieron fuego al bosque para distraer a todos no por cierto el incendio va en burro durante toda la película pero cerca del final va como toretto en su charger no los ayudaré en nada dices que vas a dejarme vivir si me dejas vivir gritaré su descripción a todo aquel que la quiera oír voy a casarte maldito imbécil ya cala izquierda el sheriff se encabrona pero Filomeno le dice que su plan es usarlo para que él fune al mocoso y así dejarlo vivir porque como sicario no tiene corazón para funar a la señora embarazada y mucho menos dejar al nene sin padre la única manera es involucrar al policía y así ninguno puede delatar su maléfico plan bro si tú no eres capaz porque no le dijiste a tu compi que lo hiciera el tipo le iba a marcar la cara con un fierro caliente torombolo no tiene corazón podría montar una fábrica de pollitos de colores sin afectar su conciencia ni creo que tenga conciencia al menos su personaje si me lo creo además no dijiste hace rato que tu siguiente maniobra requería mucho estómago como si fueses a cometer algo muy desagradable conseguiré más tiempo pero tienen el estómago yo los obligaré a tener el estómago uy uy sí macabro si piensan que no se puede poner peor lamento decirles que son de corazón puro y su fe se mantiene tan dura como Johnny Sims Filomeno y torombolo llegan con el policía a la torre y lo obligan a subir para que revise el sitio ya no voy a preguntar si es un vacile porque esto ya es comedia involuntaria por qué no subió uno de ellos mientras el otro se quedaba vigilando al policía o mejor aún por qué no le meten un balazo y suben ambos para rellenar de plomo todo lo que se mueva este plan Z no puede fallar bien resulta que Angelina se esconde con el niño pero el policía no sabe disimular y los sicarios los ven con sus binoculares tácticos eh está moviendo los labios es un esquizofrénico encienda plomo esa gonorrea si esas parce no quiero andar con un loco piun 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 al punisher lo hieren porque a huevo que sí mientras Angie y el nene salen ilesos Angelina y el niño escapan pero torombolo va tras ellos mientras Filomeno se enfrenta con la shooter táctica la señora le jala duro al free fire los fines de semana y carga la puntería y el talento equino de Keanu Reeves el caldo de costillas se sirve con arepa la arepa engorda piun la señora sube a la torre porque Filomeno le dijo que allá estaba su esposo ahí lo encuentra herido pero no tienen a dónde ir ok no lo discuto el dúo comedia incendió todo y los bomberos andan con su coreografía de los Villas People Angelina Jolie Angelina Jolie se enfrenta a Torombolo y el tipo la enciende a madrazos para que el niñito se entregue lo chantajea diciendo que si se entrega les dará una funa piadosa el niño acepta y gracias a una distracción Angelina le clava un cancho para escalar ese niñito va a necesitar mucha terapia y más clases de actuación Torombolo arde como churrasco en parrilla y Angelina se arroja con el niño en un río para sobrevivir al fuego eso sin mencionar que ellos hacen la misma táctica de subir a respirar y regresar al fondo hasta que el fuego se vaya lo que dura prácticamente hasta el otro día yo sigo preguntándome y los bomberos pa' cuándo ah sí ahí vienen editor me ayudas colocando esa típica canción que ponen en las películas bélicas cuando aparece un helicóptero que rayos me estás viendo cara de editor lo siento amigo yo no soy tu editor solamente me colé en tu video ah espera el editor soy yo estoy hablando solo maldita sea soy el ponysher al amanecer sobrevive la prota el niño y la ñora tactical shooter mientras su marido el sheriff muere desangrado espero que al menos le hayan pagado bien al pobre John porque su personaje da pena gracias a Project Z llegan los periodistas para destapar toda la gente corrupta pero eso no lo veremos porque el drama depresivo de Angelina Jolie era el único importante y la historia del niñito estorbaba a pesar de ser lo único por lo que muchos aguantamos hasta el final yo de verdad esperaba ver cuáles eran los super escándalos por los que iban a llevar a esos políticos a la cárcel ¿falsos positivos? subir los impuestos para tener mejores sueldos hablar lento y tener cara de lagarto rezarle a las estampitas de Cristo Rey para sacar adelante un país nunca lo sabremos él quería darle esto a la prensa es prueba de que el gobierno de Estados Unidos estuvo detrás del proyecto Starfish todo el tiempo se pasan todo por el culo total el nene llevaba los papeles en su pantalón cuando se metieron al río y al parecer aún seguían intactos o quizá no y por eso terminan la película abruptamente también porque Angelina es la prota y la prota bombero es la única importante vámonos ya, el resto vale pija de malandro suéltame esos créditos papu que necesito aliviar mi dolor fin déjenme sus opiniones en los comentarios este video fue patrocinado por las linduras del canal que patrocinan este contenido mes a mes y este fue el Taka colándose en el video nada más porque si lol si quieren pásense por mi canal Taka Film Reviews muchas gracias por el espacio Zad me largo de aquí no los puedo mandar a chingar a su madre aquí porque no es mi canal pero bueno que la pasen bien gente mi nombre es Zad y nos vemos hasta la próxima y no olviden registrarse en Project Z con el código que dejaré en la descripción los quiero bye bye